Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo escribir la letra Ñ, tanto en mayúscula como en minúscula, cuando no tenemos un teclado que contenga la tecla de la letra Ñ. Dos formas. Vamos con la primera, vamos a Windows, pulsamos con el botón derecho del ratón. Vamos a ir a Configuración. Vamos a ir ahora a E-Idioma. Vamos a ir a Idioma y Región. Entramos al idioma español, al que tengamos, en los tres puntos. Vamos a Opciones de idioma. Agregar un teclado. Buscan Estados Unidos, pero internacional. Este no vale. Este es el que necesitamos, clic, ya lo tenemos aquí debajo. Para revertir los cambios, simplemente los tres puntos hay que quitar, por si ya no necesitan esto. Van a ir a lo que es la barra de tareas, a asegurarse de que esté seleccionado Español-España e Internacional-Estado Unido. Para cambiar rápidamente entre un teclado y otro, le dan a la tecla de Windows y al Espacio. Veis que se cambia. Voy a abrir el teclado en pantalla para explicarme mejor. Me refiero a Windows más Espacio. Con eso, intercambio entre teclados. Bien, entonces ya se van a cualquier campo de escritura y simplemente tienen que pulsar al más la al grande, ¿vale? Más la n. Es al más la n. ¿Qué lo quieren en mayúscula? Al más mayúsculas más la n. Ahora vamos con la segunda forma. Escriben 00F1 y luego pulsan al más X. Al más X. Si la quieren en mayúscula, pues cambian la F por la D. Ponen el cursor justo detrás del 1. Al más X. Para estos códigos no hace falta tener el teclado que hemos visto antes. Así que yo lo voy a eliminar. Bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva. Comenten, denleen like. Muchas gracias por la visita. Buen día.